Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Para el día de hoy se titula El inicio del año 1888. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13-11. Volvemos la mirada hacia el futuro, escribió Urias Smith en su editorial de apertura de la Review en 1888. El panorama, año tras año, se hace cada vez más claro y la evidencia más segura de que no hemos seguido fábulas ingeniosamente inventadas para dar a conocer la pronta venida del Señor. Las profecías están convergiendo a su cumplimiento. Los acontecimientos avanzan a una velocidad acelerada. La palabra de Dios está demostrando sus afirmaciones de veracidad y está consolando a todo creyente humilde con el pensamiento de que la esperanza cifrada en ella nunca puede fallar. El presidente de la asociación general, G.I. Butler, compartía perspectivas similares con Smith. Tenemos muchas razones para agradecer a Dios y animarnos al entrar en el año 1888, escribió en enero. Al observar que los adventistas del séptimo día nunca asumieron una postura sobre la exégesis bíblica a la que se hayan visto obligados a renunciar, señaló que cada año tenemos más evidencias de que estamos en lo cierto en nuestra interpretación de los grandes temas proféticos que nos distinguen como pueblo. En enero de 1888, también A.T. Jones, coeditor de la Science of the Time, asumió la postura de que los acontecimientos de aquel entonces en relación con la unificación de la religión y el Estado en los Estados Unidos iban en camino directo al cumplimiento de Apocalipsis 13, 11 al 17. Con su enseñanza sobre la formación de la imagen de la bestia, los adventistas del séptimo día de todas partes estaban entusiasmados por la segunda venida a comienzos de 1888, ya que los acontecimientos de todas partes indicaban que pronto verían que la ley dominical nacional predicha durante tanto tiempo se convertiría en realidad. La interpretación adventista de Apocalipsis 13 predecía una confrontación en los últimos días entre quienes honraran el verdadero día de reposo en los que simbólicamente siguieran a la bestia. Como resultado, los adventistas del séptimo día habían estado prediciendo públicamente desde fines de la década de 1840 que finalmente sufrirían persecución por causa de su fidelidad al sábado bíblico. En ese contexto histórico y teológico no es demasiado difícil ver que Apocalipsis 14, 12 aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Era su texto insignia, impreso en su totalidad debajo del encabezamiento de la Review durante casi un siglo. Dado este énfasis, es fácil comprender por qué eran sensibles a una legislación dominical. Te agradecemos, Señor, por las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ayúdame a estudiarlas más plenamente. Que Dios pueda bendecirte abundantemente. Y recuerda, si deseas escribirme, lo puedes hacer a devocionaladultos.gmail.com Fuertes abrazos, tototes. Nos escucharemos, si Dios nos permite. Hasta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!